Estamos en 9 de julio en el Hotel Clalauken, donde continuando con la línea de trabajo de estar cerca de nuestros clientes, de ofrecer un servicio técnico diferencial, nos reunimos con los principales distribuidores del centro oeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa para tocar diferentes temáticas, en este caso contando con la presencia de Juan Cacciavigliani, de Meter Lab, y de Mauro Mortarini, de Consultor a Ojos del Salado, quienes tuvieron disertaciones excelentes, cada uno en su temática, Juan abordando lo que es mezclas de tanque y fitotoxicidad por mala limpieza de equipos, pulverizadores, y Mauro apuntando más a lo que es manejo de malezas y fitotoxicidad, pero en este caso por carryover de herbicidas de suelo. Lo que nosotros intentamos es el conocimiento continuo, el generar en nuestros clientes capacitaciones que puedan darles herramientas para terminar finalmente aplicando todos esos conocimientos en el campo, logrando aplicaciones más eficientes, producción más sustentable, y por ende un aumento de rendimiento sin olvidarnos de lo importante que es la cuestión ambiental y social. Un poco para terminar la nota, no dejar de mencionar que Tropfen intenta constantemente diferenciarse en un mercado complejo, informal, que intentamos día a día poder proponer cosas distintas, asociarnos con empresas de primer nivel, y ofrecer al mercado argentino y latinoamericano tecnologías diferentes, con agregado valor, y que puedan realmente presentar al productor una herramienta.